¡Oh, Derecho Sankers! Güey, ¿cómo pasó todo esto? El profesor nos reprobó. ¿Yo lo reprobé? ¡Aguanta tantito! Ahora la culpa de que tú y el foráneo reprobaran es la mía, ¿no? Tú nunca tuviste oportunidad de aprobar mi materia, idiota. ¿Y sabes por qué? Porque usted nos reprobó. ¡No! Yo no lo reprobé. Yo soy el profesor y tú solamente eres un recursador. ¡Un simple recursador! Supongo que tienes razón. No soy más que un recursador. ¡Claro que sí! Bueno, nos vemos en el siguiente serie. Pero les diré algo. Me he desvelado mucho en los últimos cinco meses, dos semanas, tres días, con diez horas y once minutos. Y sí he aprendido algo, y es que no importa con cuánto pases. Pasar es pasar. Ok, de todas formas, reprob... Y no importa si solo sacas dieces. O si es la tercera vez que cursas. Aún si vienes de otro pueblo. Al final todos tenemos el mismo objetivo. Pasar de semestre. ¡Fabuloso! Podemos pasar a la parte de... ¡Y eso está bien! ¡Ojalá si expusiera! Porque he hecho todo lo que dijeron con alguno como yo lo podría hacer. Me desvelé toda la semana. Hice el proyecto final en una noche. O no desayuné porque se me hizo tarde. Y ahora estoy a punto de salvar el semestre. Muy bien, te subo tu punto así que callas. Sí, me duermo en clases y también compio tareas. Y me paso viendo memes y no hago nada los carajos del tipo. Yo te dije que te iba. Pero sobre todo eso, yo soy... Oye tranquilo, tranquilízate. ¿Qué está pasando? ¡Soy la estudiante! ¡Tú eres un estudiante! ¡Todos somos estudiantes! ¡Estudiantes y estudiantes! ¡Siempre dicen que lo pasaré! ¡De cero y siempre le respondo, no! ¡No me cruzaré! ¡Siempre dicen que lo borrachos se regresan a su pueblo! ¡Y ellos dicen que... ¡Gracias, pero no! ¡Si lo que quieres es aprobar como yo! ¡Así pasarán! ¡Sie veces a veras vacaciones! ¡Aquí una la pierna les quita la banda! ¡La pierna la pierna! ¡Yo te necesito además! ¡Soy una estudiante! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Me van a reportar por todo este ruido! ¡Pero lo bueno que tengo el control! ¡Que se calle de una vez! ¡Astuñante, estudiantes! 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 ¡Eso no es posible! ¡Aunque no hizo nada en el semestre, acumuló punto suficiente para pasar el semestre! ¡Miren! ¡Ahí está el recursador que pasó todas las materias! ¡Largo del salón! Oh, perdón por haber dudado del recursador, déjame decirte que nunca esperé un recursador como él, dedicado, valiente y esforzado, nunca se rindió ¿A dónde se fue? Estoy acá arriba Aguanta Vamos cangrejo, ve con él ¡Finalmente lo lograste! Lamento haber dudado de ti, por un momento pensamos que reprobarías Yo tampoco tengo idea cómo lo hice Y ahora, el momento que tú estabas esperando con ansias Señor Calamardo, venga acá con un 7 Creo que este tipo finalmente se ha ganado ese 7 No podría estar más de acuerdo ¡Horra por el final del semestre! Esperen un momento todos, hay algo que quiero decir primero, pero no sé cómo decirlo Creo que yo lo sé, se acabas de dar cuenta que después de todo este pesado periodo, lo que te importaba no era en realidad aprobar materias para avanzar del semestre, notaste que lo importante para ti en verdad es lo que aprendiste y los momentos que viviste a lo largo del semestre ¿Estás loco o qué? Yo solo quería decir que tenías un foco ¡Pasé de semestre! ¡Ya me hacían falta vacaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!